La detección precoz en el cáncer de próstata es muy fácil, es fácil de hacer, el cáncer es fácilmente detectable y es altamente curable. Fíjate que tenemos un promedio de casi 1.300 casos nuevos por año. 1.300 casos. Serían aproximadamente 3 casos diagnosticados por día. Más del 50% viene en estadio avanzado, o sea que es poco o nada lo que podemos hacer. Lo que pasa es que nosotros nos creemos muy indestructibles, nos creemos que podemos todo, ¿verdad? Y sin embargo, sí tenemos que mirar un poco y tenemos que dejar un poco de tiempo para hacernos los controles. Y sobre todo el cáncer de próstata, que es una enfermedad que va en aumento. Lastimosamente no podemos hablar en el cáncer de próstata de prevención. No se puede. No se puede prevenir porque te voy a mentir si te digo, deja de comer asado, deja de tomar cerveza, etc. No va a ocurrir eso, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos síntomas que podrían llamar la atención? Los síntomas que pueden llamar la atención, el primer síntoma de llamar la atención es haber cumplido 50 años. O sea, yo cumplo 50 años, esta noche es farra total, mañana tengo que pensar en acudir al médico. Mañana tengo que pensar en ir a mi control. Y aquellas personas que tienen una carga genética, que tienen papá, tío, abuelo, hermano mayor, que hayan tenido cáncer, inclusive la mamá que haya tenido cáncer, esas personas a partir de los 45 años. Tienen dificultades para orinar, tener que hacer un esfuerzo, sensación de no orinar todo. El chorro cuando uno orina, ve que antes orinaba ya dos metros, ahora orina por el pie. Hoy en día se siguen otros protocolos. Hoy en día basta con un análisis de sangre. Y a partir de ahí se hacen las investigaciones, ¿verdad? A partir de ahí nosotros podemos seguir un protocolo, como dije, en el cual podemos o diagnosticar o descartar la presencia de la enfermedad. Pero comienza todo con un análisis de sangre. Se hacen todos los hospitales de la red del ministerio, se hacen todos los hospitales de la red del IPS. Todas las prepagas o las medicinas privadas cubren. O sea que excusas no hay realmente. Y si uno va a pagar esos bolsillos, tampoco es demasiado caro.